Unas 10 familias H se mudaron el fin de semana al sitio que los carperos ocuparon por más de tres meses. El objetivo es resguardar ese sector de la propiedad ante las amenazas de una nueva invasión. Anunciaron que establecerán un sistema de guardia permanente en la zona y habilitarán espacios de reclusión para quienes sean sorprendidos en la tala de árboles o en la invasión a sus tierras. Mientras tanto, los carperos están a unos mil metros de la nueva comunidad H, pero fuera de la propiedad de los nativos. Luego de una reunión con el viceministro del Interior, Blas Imás, los carperos de la Comisión Santa Lucía dieron tiempo al gobierno hasta el martes para la confirmación del lugar al que serán trasladados definitivamente. Los carperos se mostraron escépticos ante la promesa del gobierno. Insisten en recuperar un supuesto excedente de las tierras de Favero y aseguran que el INDER no tiene un terreno disponible para el asentamiento de unas 4.000 familias.